...de la pareja número 269. Porque tampoco hubo errores técnicos tan importantes. No, que a veces se dan, a veces se dan. Son Dmitry Kuznetsov y Olga Nikolaeva. Apareció Rusia nuevamente. Bailarán Libertad. Es uno de los favoritos habitualmente. ¿El favorito de Rusia? Sí. ¿El favorito de Rusia? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video